¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigueles el juego! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy jugando Swat hermano y me están matando por estar hablando así, la combinación de árabes con colombianos y puertorriqueños a la vez. Como será eso, ser hermano porque ya tu sabes, ya tu sabes hermano, ya tu sabes, ya tu sabes Todo el medio el Snoopy Vamos W con Yandel, ya tu sabes hermano, y don Omar Todo el medio, está el hermano, corre ¿Qué me está? ¿Cómo se atreve Snoopy? De grabar hermano ¿Has escuchado? ¿Sabes que tienes la orina de cabras hermano? Si ¿Qué pasa? Hey Jenny ¿Qué significa pisar? Dígame, please Ay no ¿Qué es? ¿La escuché bien? No es que, luego te... Es que sona lucida eso El de donde surgió, no, si sabe, si sabe, si sabe, pero... Bien lucida No es cierto Es cuando, por ejemplo, te pones en la parte inferior del pie de alguien De acuerdo, carmesí Eso que... Lengua español, Wikipedia lo dice Nave de descenso La reala cae el español, Arbano Yo voy por la derecha, Sodec, tú voy por la izquierda No, no es cierto, olvídalo, no estás aquí Lo siento Sodec Cúbreme la espalda, Arbano Yo estoy en el otro lado, Snoopy Está listo Acá ven con el último Carmesí, García, intento quitarle a los enemigos de encima, pero se me escapó uno Gracias, Profi Funcionó, estoy dentro Comandante Palmer, el gusano funciona en los tres canales Acceso activado La información está fluyendo Es... equipamiento de la UNCC Corte Debe Estos ladrones Carmesí, a ver si encuentran algo de utilidad Despejen una zona para el aterrizaje Ejee, como se reben a echarme estos novatos. No, ella también. Asco, me doy. A mi si. Pi pi pi. Sua un nidito a tu hechizo. Es cuando lo detecta el... Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí se me sale. Aquí está, carajo. Aquí está. Estoy bien novato, eh. Soy un cachero de live. No hay tiempo. No hay vía. Ah, no, pues sí, como siempre. Que no quede ni uno vivo, claro. Casi nunca piden eso. Raro, en él, ¿eh? What? Oye, que rayos, no es latino. No, es que como están ahí, ¿eh? Es para si sale después. Jajaja Eje... El Rupi gastado se les va a terminar El G y así Y así XD La Mira como la esquiva esa porquería El Rupi El Rupi Mira va a dar la vuelta Eje como que no le di Es esa porquería Hola Ah ya sabía Morphi ya puedes ir por Carmesí Estrellan a su Spartan Buen trabajo Carmesí Siento haber estado ausente pero Milen no tiene todo bajo control Voy a revisar los datos y estaré de nuevo con ustedes en seguida No No Sodecky por qué no estás aquí en el juego Cuéntanos tu tontería Jajaja Cual tontería fue parte del internet troll que tengo Bien Bien Estén todos Ahí, ahí, ahí Entonces es tu pretexto cada vez que te sacan Ooooooooh 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 Carajo Aquí este es el último video en el cual van a ver a Sodeck Así es, este ya no pueden encontrar su canal en la descripción No se suscriban ni nada Suscríbanse si están suscritos de él En este momento mandamos tres camionetas a levantarlo Jajaja 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 Ay no No es lucido esto Porque puede ir 360 para la boda Exacto Jajaja Así es El último que decís es Snoopy y Sodeck Y así Snoopy iba a ser la madrina de cojín Jajaja 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 Pero faltó agregarle algo ahí, no? Yo voy a donar dos burros Jajaja Bueno hermanos, gracias por ver el video Ya lo saben, yo soy SnoopyFoods Les pido, sus comentarios, suscríbanse, deditos arriba Que bien votar por Slayers Jajaja Jajaja Viene y se presenta solo con esto que supo Y les traigo ante ustedes uno más que de mi grupo La cuenta Queden ser al quien se enfrenta Más claro en el agua, Grady Player 360 Es naifer dorado, va a dejarlo sin aliento Si quieres, ven y díbelo Pa' que ves que no es cuento Soltura Va matando a cada basura Novatos que presumen hoy los deja sin costura Diez mil lo respaldan, en Youtube se le respetan Muchos falsos mentirosos Vienen y lo retan Para ver que si es bueno Para ver que se encaja Muchos han venido como tu y el no se rebaja Desde un buen tiempo empezo agarrando vuelo Pero no me malentiendan El siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo mereces esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse